José González, Raúl Farrán, los saludamos. Raúl y a toda la audiencia, un gusto tomar contacto con ustedes. Bueno, doctor, a ver, en virtud de ustedes, los abogados defensores, toda la parte que trabajó con el rector de la Universidad Nacional de San Juan, ¿cómo fue tomado este fallo? ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban y en virtud cómo fue tomado? Mira, sinceramente fue una sorpresa, nosotros esperábamos una absolución, que fue lo que solicitamos en oportunidad de presentar el delegato de Sierge, porque entendemos que en el transcurso de todo el debate, de las constancias de autos, no surge elemento alguno, probatorio, ni siquiera un indicio que haga suponer o que acredite que Oscar Nacisi conoció o que conocía la situación de riesgo eléctrico del Departamento de Ivensogura. Lo que nos hace suponer que la condena, todavía no conocemos los fundamentos, pero que la condena seguramente se va a basar en un fundamento de responsabilidad objetiva en torno a la función que cumplirá. No hay ningún elemento subjetivo que haya surgido en el debate y que haga suponer otro fundamento. Entonces, sí, nos sorprendió. Bueno, esto, si bien no está iniciando ahora, tampoco ha finalizado. Creo que falta todavía mucho camino por recorrer. El Tribunal Oral tiene un término de 40 días para informarnos los fundamentos de la sentencia. Luego de notificados los fundamentos de la sentencia, nosotros tenemos 10 días para presentar nuestros recursos de casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Bien. Hay que hacer rápidamente un resumen. El ingeniero Aziz estaba acusado de una muerte justamente de un estudiante de abrimensura que había fallecido en 2010. ¿Es así? Sí. El hecho trágico del fallecimiento del estudiante Fernando Reynoso ocurrió entre el 10 de marzo del 2010. Bien. Esto ya hace mucho tiempo. Oscar ocupaba el cargo no de rector, sino de decano de la facultad de ingeniería. Bien. Y ustedes dicen que van a apelar entonces esta sanción. Seguramente. Ya estamos trabajando. No tenemos los fundamentos, pero estamos suponiendo cuáles van a ser los fundamentos. En base a la acusación del Ministerio Público Fiscal, que basó al momento de acusarnos en torno a un criterio de responsabilidad objetivo con una posición de garante. Al no haberse generado ninguna prueba, ningún indicio, ningún elemento, que esa va a ser la línea que calcula el fundamento de la sentencia. Hemos conocido la parte dispositiva, la parte más sustancial, lo más importante de la sentencia, a la cual nosotros debemos atacar, es el fundamento, que vamos a conocer en 40 días. Doctor, ¿y cómo, según lo que ustedes justamente plantean, cómo podría no conocer la SISI, las condiciones en las cuales justamente se estaba la facultad en este caso? Teniendo en cuenta que es el decano. Claro. Es medio incomprensible que no conozca el estado de su facultad. Bien, nosotros tenemos que poner en contexto el que se encontraba en la SISI. La SISI es decano, o era decano de la Facultad de Ingeniería, con más de 18.500 metros cuadrados construidos, que tiene la facultad solamente de ingeniería. Imagínense que el departamento de remensura estaba aproximadamente a 400 metros de la oficina de Oscar Nacís. O sea, hay dos cuadras de por medio, hay que dar la vuelta, por eso digo 400 metros. Es una universalidad muy grande la Facultad de Ingeniería. No pensemos que es un edificio con 300 metros cuadrados construidos. Tiene muchísimos departamentos, muchísimas unidades. Tiene una estructura piramidal, por la cual están determinadas ciertas y determinadas funciones en cada uno de esos organismos. Particularmente en agrimensura, tenía un jefe de agrimensura, un jefe de departamento, que era la persona responsable. Y a su vez había distinto en el organigrama y la universidad está todo. No era facultad ni función de Nacisi, el control de las instalaciones eléctricas, ni las habilitaciones de las habilitaciones eléctricas. La universidad es un universo muy grande, tiene distintas funciones, como toda estructura piramidal de nuestras instituciones. Y en ese caso, ¿quién debería haber conocido el estado de la facultad? ¿El secretario de Obras, que en su momento era Joaquín Rosso? Por ejemplo, ¿se le ocurre? Creo que esa era una función más de la etapa de instrucción del proceso. Nosotros como abogados defensores no tenemos ni la función para investigar, ni tenemos las inmunidades ni los fueros para acusar a alguien. Es muy riesgoso yo tirar una acusación al aire en los medios cuando no tengo los fueros ni la protección constitucional para poder acusar a alguien. En el proceso y en el debate han surgido los elementos claros y precisos de quiénes fueron los responsables y los que tuvieron efectivo conocimiento del riesgo eléctrico del Departamento de Agri-Mensura con anterioridad al fallecimiento y del accidente de Fernando Reynoso. Quiero que me entiendan, no es que no tengan los elementos, sino que no corresponde que yo haga una acusación. Doctor, y eso en la visita que hicieron, donde estaba justamente la acusación, la parte querellante, ¿no surgió la responsabilidad de cada uno? En la visita que hicieron a la facultad, en el lugar donde murió el estudiante. Cuando se hizo, vos estás estudiando seguramente a la inspección ocular que se hizo durante el proceso del debate. Los miembros del tribunal se querían representar lo que era la inmensidad del Departamento de Agri-Mensura, pero a la fecha que se hizo la infección ocular ya estaba todo reparado. Prioridad al fallecimiento y al hecho trágico de la muerte de Fernando Reynoso, se hizo toda una reparación integral en toda la universidad que superó el presupuesto mismo de la facultad de Ingeniería para que tomemos dimensión de lo que eran las tareas de reparación que demandó eliminar el riesgo eléctrico de la universidad. Pero más allá de que seguramente quizás había más responsables, quizás algunos encargados de agri-mensura, de los departamentos y demás, pero a Nacisi como representante y como director, como decano en este caso, de la facultad de Ingeniería, ¿no le tocaría también un grado de responsabilidad? Más allá de no conocer específicamente las fallas de conexiones en cada sector. Claro, ahí apunta el fiscal en la acusación. El fiscal lo coloca a Oscar Nacisi en una posición de garante que él debió haber garantizado la seguridad de los estudiantes. Pero no es tan diametral el tema. Nuestro código penal, nuestro ordenamiento jurídico penal, está estructurado en su inmensa mayoría en acciones positivas, en acciones que realizan las personas humanas. Acá se le está imputando a Nacisi una responsabilidad objetiva por una actitud omisiva, por no haber hecho, pero él nunca pudo haber actuado ni haber hecho, porque jamás llegó a su conocimiento la existencia del riesgo de riesgo. Tampoco era su función orgánicamente y tampoco tenía el dominio del riesgo, porque no tenía presupuesto. Su función no era realizar obras. Habían otras áreas de la universidad que tenían específicamente esa función. No era competencia del decano eso. Doctor, desde el momento que el tribunal otorga la misma pena a Nacisi Cidadoni, ¿entiende que les corresponde la misma responsabilidad? Sí, seguramente que sí. Y la pena de Yoso, me imagino que es porque había abandonado el cargo antes. Porque a Yoso le dan la misma inhabilitación, pero seis meses menos de prisión. Y la inhabilitación, explíqueme un poco sobre ese tema, es para ejercer cargos educativos, ¿algo así es? Claro, el fiscal había pedido inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público. El tribunal limitó esa inhabilitación a cinco años y es una inhabilitación especial, específicamente al ejercicio de cargo o función en establecimientos educativos. Bien, o sea que tampoco podría dar clases en la universidad. Si queda firme la sentencia, sí, pero creo que quedan todavía bastantes etapas. Doctor, ¿y cuál es la próxima etapa? Justamente eso le íbamos a preguntar. ¿Cuál es la próxima etapa? La apelación de parte suya, me imagino. Exactamente, recursos de casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal. ¿Y eso qué tiempo llevará más o menos para la resolución? Y en esta causa no hay detenidos. Las prioridades de la Cámara de Casación Nacional son causas con detenidos. En esta causa no hay ninguno de los tres condenados que está detenido. Yo creo que va a llevar un tiempo. No manejo la agenda de la Cámara Nacional de Casación. En un organismo en Buenos Aires, en Comodoro Pi, que está en muchísimo trabajo. Ahí confluyen todas las causas, las apelaciones de todo el país. Ciencia cierta no le podría dar un tiempo estimado. Perfecto, perfecto. Pero de todas maneras, como para que usted, en base a lo que usted decía, para que quede firme la pena de ayer, que era todavía un tiempito, como para recordar todo el expediente. Y en todo caso, si se mantiene firme, con esta sentencia, Nacisi tampoco iría a preso. Exactamente. Bien, bien. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Le agradecemos el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable. Y seguramente vamos a estar hablando de este tema en otros próximos programas, porque seguramente va a dar para más. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Saludos a todos. Muy amables. Gracias. Muy bien. La palabra del doctor Andrés Nubel, entonces. Sobre este caso ayer muy resonante en la comunidad sanjuanina. De una...